Hola que tal amigos bienvenidos a su programa de cocina saludable soy Olga Villarreal de la Lunada tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana estamos en galerías en Bogotá hoy los invito a que hagamos una deliciosa preparación tomen nota los ingredientes que aparecen en pantalla hoy en cocina saludable prepararemos una ensalada de marruecos los ingredientes que necesitamos son los siguientes una berenjena dos tomates cortados en cubitos cinco aceitunas negras una cucharadita de panela molida media cucharadita de ajo en polvo una cucharada de jugo de limón un cuarto cucharadita de páprica una cucharada de aceite de girasol sal y pimienta al gusto dos cucharadas de aceite de oliva y dos cucharadas de perejil picado finamente bueno vamos a hacer esta rica ensalada y vamos a arreglar la berenjena vamos a cortarla en cubitos vamos a quitar esta parte cita y la vamos a dejar en agua con sal y con limón para que ella suelte el ese amargo que trae muchas personas no comen berenjena porque no les gusta ese amargo y lo que pasa es que no se lo quitan, entonces sí es importante quitarle muy bien. Son unos cubitos así no muy grandes porque como es una ensalada pues vamos a dejarlos así. Yo tengo aquí agua, vamos a ir agregándolas acá, yo creo que con esta medida suficiente está bien grande esta berenjena. Y mientras ella suelta ahí su amargo, que más o menos nos podríamos demorar una hora, aquí vamos a dejarla de pronto un poquito menos, pero entre más la dejen mejor, más suelta el amargo, además cuando la berenjena está tiernita pues es menos el amargo que trae, cuando ya lleva más tiempo, que ya está como más pasadita, entonces ahí sí va a tener más amargo. Entonces vamos a poner esta aquí y mientras tanto vamos a hacer un salteadito. Hacemos un salteadito de tomate, entonces yo lo tengo acá con suficiente agua, vamos a ponerle bastante sal y le vamos a poner un poquito de limón. Ahora la vamos a enjuagar, para que ella suelte, pues sacarle un poco de la sal que le pusimos. Voy a ponerlos aquí para que se sumergan bien y le pongo el colador encima para que los hunda. Entonces dejemos ahí, aquí se nos quedó una. Ahora voy a cortar los tomates igual a 100 cubitos. Mientras tanto yo les voy recordando nuestras redes sociales. Estamos en www.lalunada.com. Ustedes van a encontrar allí información de los cursos virtuales y presenciales. Los virtuales si están fuera de Bogotá o de pronto en Bogotá pero que no pueden venir a los cursos, pues pueden pueden tomar los presenciales. Ahí en la página está toda la información. También está la programación de los cursos presenciales. Entonces si están aquí, pues ustedes ubican la fecha, nos llaman y listo. Ya vienen. Las clases son prácticas. Son grupos pequeños, entonces compartimos un muy rico una mañana haciendo diferentes preparaciones. Tenemos 14 cursos. Tenemos ensaladas, leches, proteínas, tenemos panadería. Bueno, hay 14 cursos que yo los invito a que los miren en la página o en nuestro Facebook. Usamos como la Luna de Tienda Vegetariana. Bueno, ya tenemos acá, entonces ahora vamos a saltear esto mientras sigue la berenjena aquí y soltando el amargo. Vamos a poner la sartén y vamos a prender acá para que se vaya calentando y le ponemos el aceite y vamos a saltear todo. Luego en este salteadito pues ya ponemos las berenjenas. Las vamos a dejar enfriar un poco porque esto es una ensalada, entonces las vamos a servir a temperatura ambiente. Pero también si ustedes lo quieren servir caliente como parte de nuestro plato como verdura caliente, también la podrían servir así, de las dos formas. le ponemos un poquito de aceite y vamos a poner el tomate. Recordemos que siempre que bajamos de la tabla lo vamos a hacer con el cuchillo acá, por el lomo, no por el filo porque le dañamos el filo al cuchillo, así por el lomo. Bueno, vamos a dejar ahí y vamos a cortar aquí las aceitunas, dejando una, voy a dejar una para, para al final hacer la decoración. Estas aceitunas, voy a poner un cuchillo más pequeño. Estas aceitunas tienen semilla, entonces las vamos, le vamos a quitar la semilla, que es esta pepita. Entonces deben tener cuidado primero siempre cerciorarse que no tiene semilla, porque de pronto alguien la va a morder y de ahí hace fuerza y se puede fracturar un diente. Entonces siempre nos vamos a cerciorar de eso. Entonces la vamos a sacar acá. Y este es un plato que en Marruecos lo consumen muy frecuente y pues teniendo en cuenta también todos los beneficios de las berenguenas. Las berenguenas nos ayudan para limpiar el hígado, ayudan a bajar colesterol, son muy buen, es un buen alimento además de deliciosas, pues son muy medicinales. Listo, miren, entonces vamos a agregarlas allí para que ellas vayan soltando su sabor y se vaya mezclando con el tomate. Esto nos va a quedar como al final, como si fuera como una pastica de tomate con las berenjenas. Bueno, ya las tenemos cortadas. Botamos las semillitas, de pronto se nos confunden acá. Y le vamos a poner el resto de los ingredientes. Y vamos mezclando. Aquí está la páprica. La páprica es pimentón molido. Ella a todos le da color y sabor. El ajo. Ajo en polvo. Si tienen ajo fresco también, se pueden picar unos dos dientecitos de ajo. Este perejil es para decorar al final. Entonces aquí se sal y pimienta. Y dejamos ahí que se, que se siga, que se siga como reduciendo un poco este tomate. Ahorita entonces si hay necesidad le agregamos un poquito de agua. Vamos a esperar que sigan las berenjenas sacando su amargo. Y ya vuelvo para que continuemos con la preparación. Bueno, ya volvimos. Ya tenemos acá las berenjenas lavadas, ya le salió el amargo. Apagamos la salsita mientras pasaba el tiempo, pero la volvimos a encender ahora con un poquito de agua. Voy a agregarle un poquito para que nos haga una salsita y podamos cocinar acá las berenjenas. Entonces el tomate ya está como una pastica. Le agregamos las berenjenas y le vamos a subir para que ellas empiecen a cocinarse ahí. Le voy a agregar el limón, el otro poquito de limón que nos quedó. Y ellas se van a cocinar acá con este juguito y en esta salsita del tomate. Entonces vamos a esperar ahí un ratito. Les voy contando en nuestras redes sociales www.lalunada.com Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales. Además también las esperamos en la tienda. Estamos en Galerías en Bogotá. Tenemos una gran variedad de productos vegetarianos, de proteínas, de harinas, de panes. Bueno, ustedes ojalá puedan venir aquí. Gracias a las personas que han venido, que nos hemos conocido, que nos han enviado las fotos de los platos que han preparado, que nos escriben. Muchas gracias a todos y espero pues que nos sigan acompañando en estos programas de comida saludable, de comida vegetariana y que empiecen a practicarlo. Es muy importante que vayan cambiando de pronto hábitos, que vayan integrando a su alimentación nuevos productos que tal vez no conocían y que hagan esas preparaciones que son fáciles, ricas y además muy nutritivas. Entonces esperamos que nos contacten y que nos vean también en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como Hogar TV Chana. Vamos a esperar que se cocinen las berenjenas unos 8 o 10 minutos y ya volvemos para mostrarles ya cómo queda nuestra ensalada. Bueno, ahora sí ya tenemos acá lista la berenjena, pasaron unos 10, 15 minutos más o menos. Necesitamos que ella se integre muy bien con el sabor del tomate y de las aceitunas y de todos los otros ingredientes. La dejamos enfriar, aunque este plato lo pueden servir también caliente. Si lo vamos a servir así como ensalada, pues lo vamos a dejar enfriar. Está listo acá, ¿qué nos hace falta? Ponerle un chorrito de aceite de oliva y le vamos a poner el perejil. Un poco de perejil y mezclamos. Y ahora sí lo vamos a servir. Vamos a servirlo con un arito para que nos quede así bonito. Y lo decoramos con una aceituna. Entonces ponemos acá todo. Ojalá consigan estos aritos, son muy prácticos. Queda muy bonita la presentación cuando uno sirve así con un aro. Y le va a servir para todo, para postres, le va a servir para arroces, así para vegetales. Lo importante es que lo vamos a presionar bien para que cuando saquemos el arito, pues no se nos vaya a desbaratar. Listo, vamos a sacarlo. Le vamos a poner la aceituna que habíamos guardado, pero recuerden que le vamos a sacar la semillita, que no se la vaya a comer alguien. Y de pronto se vaya, la vaya a morder muy duro y se vayan a abrir los dientes. Bueno, ya tenemos listo. Este es entonces la ensalada típica de Marruecos, que ellos preparan muy bien esas berenjenas así de una forma deliciosa. Anímense a prepararla. Es muy fácil, como vieron, solamente hay que tener paciencia por el tiempo que hay que esperar, pero es muy, muy rica. Otra forma de comer la berenjena. Pues bueno, otra vez les recuerdo nuestras redes sociales, www.lalunada.com. En Facebook estamos como La Lunada Tienda Vegetariana. En Instagram, La Lunada Cocina Vegetariana. En www.latiendalaturista.com. También van a encontrar información. Y los invito a que nos vean en nuestro canal de YouTube. Estamos como Hogar TV Channel. Gracias amigos, me encantó estar con ustedes y compartir esta deliciosa receta. Los invito a que nos acompañen nuevamente en otro programa para que sigamos con la deliciosa cocina vegetariana. Muchas bendiciones, un abrazo para todos, que estén bien. Hasta pronto. Chau. Chau. Chau.